Carlos Marx, el capital crítica de la economía política libro primero, el desarrollo de la producción capitalista. La conversión de una suma de dinero en medios de producción y fuerza de trabajo. El primer movimiento en el valor del capital circulación. Transformación en bienes cuyo valor exceda al de sus elementos constitutivos que contengan una plusvalía. Luego vender y realizar su valor en dinero que constituirá el capital futuro, acumulación. Una sociedad no puede dejar de producir ni de consumir. El trabajo sirve como medio para crear plusvalía. En el orden social, la riqueza ha adquirido la propiedad de reproducirse mediante el trabajo de otros. El trabajador es pagado por su fuerza de trabajo que le da la plusvalía. El hombre que tiene el dinero debe encontrar otros hombres, libres, pero obligados a vender deliberadamente su fuerza de trabajo porque no tienen nada más. El trabajador enajenado se incorpora al capital y el producto se le escapa. El trabajador consume para terminar el producto. El consumo del trabajador es improductivo para sí mismo porque sólo reproduce al individuo necesitado. Adam Smith. La capitalización de la plusvalía implica nada más que su conversión en fuerza de trabajo. Consumir es abstenerse de acumular y acumular es renunciar al disfrute. Capital evoca las relaciones sociales modernas como nunca antes. La economía política nos enseña que el trabajo es la fuente de toda riqueza y la medida de todos los valores. Engels. Los capitalistas afirman su capital a través del intercambio. En la plusvalía hay un valor de fuerza de trabajo que se utilizará para nuevo capital. Es el trabajador vivo que, para existir, necesita una cierta suma para su subsistencia. Trabaja la mitad del tiempo para el capitalista. Así se crea una multitud de trabajadores oprimidos por una clase monopolista.